Sí, aquí estamos el lunes y vamos a llenar el lunes de información, de dimes y diretes, de chumberío, de entretenimiento y de humor. ¡Comienza, socio del espectáculo! ¡Adián Pachares! ¡Ven! ¡Ven! Hola, chicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¡Ven! ¡Ven! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ya somos Mayo! ¡Bienvenidos a una gran mañana con picante, con picardía, con exclusivas, con debate, con todo lo que te gusta de socios del espectáculo, que podría titularse... ¡Bolas que se corren! Son por aquí el chururururo de toda la mañana de la tele. Gracias por hacernos el viernes una vez más el programa más visto de la mañana. Churururú, 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 churururú. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Nos calzamos los pantalones. Ahí está. Siempre. Nos hacemos mayores de edad. Y te vamos a confirmar algo que ya venimos hablando y que ha sido tema de este programa, el romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moynes. ¡Oh! Romance del cual hemos hablado, que hemos mostrado datas, hemos mostrado pruebas, y ahora hay una confirmación. ¿Pero qué tipo de confirmación? Una confirmación que tiene que ver con el trabajo de él, básicamente. Básicamente. Luli Fernández, una línea vecinos. One line. ¿Quién está confirmando la separación de Marcelo Gallardo? Desde el mismísimo club River Plate, me acaban de confirmar que el director técnico más ganador de los últimos años para el club está finalmente y definitivamente separado de su ya ex-mujer, Geraldine Larrosa. En minutos nos metemos con todo eso. Te vamos a mostrar pruebas, Paulita Varela. Por supuesto, mi amor. Y así es hoy. Y te vamos a contar de qué manera el club está confirmando esta separación. Además, ustedes saben que cuando mostramos las pruebas del romance con Alina Moine tuvimos que agarrarnos de ciertas cuestiones que fueron más interpretativas. Hoy ya hay cuestiones directamente objetivas que no dan lugar a dudas. Pero bueno, en un ratito. ¿Conejo? Sí. Bienvenido, querido. Bienvenido, querido. Gracias. Lindo pulvercito. Hola, Paulita. Gracias, muchas gracias. Me gusta porque el programa de hoy está picante. Muy picante. Mirá, en lado B, lo que nadie te contó de los premios platinos en España, de la China Suárez y Lali reencontradas allí, los premios platinos que son una especie de, son como si los nueve de oro. Lindo. Ah, qué lindo. Son parecidos a los nueve de oro. ¿Se acuerdan de los nueve de oro que entregaba Romay? Sí, sí. Bueno, ellos se lo dan entre todos los amigos para que todos estén contentos. Le dan a uno una cosa, a otro, a otra, ¿entendés? Como para que estén todos, para que se justifique el viaje y pagarles los pasajes de los artistas. Qué linda pie. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, Adri. Sí. Este detalle. Yo me lo vi todo. Reconozco que estaba ahí en TNT y me lo vi todo con TNT. Qué hermoso Ana Belén cantando. Ah, sí, cantó. Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios divino. Todo fue precioso. Carmen Maura recibió un premio precioso. Qué poca onda Carmen Maura para recibir un premio, ¿no? La verdad. Bueno, después vamos a hablar un poco. Sí, vamos a desglosar. Una paréntesis. Genial, que hace un premio para todo el cine iberoamericano, de habla hispana. Cine y películas. Está perfecto. Cerrado su paréntesis. Qué plomo. Pero a ver si podés congelar esa imagen que veíamos recién. Pero era latino, no plomo. Sofrenala. 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 No, la China Suárez, chicos. Pero ¿quién está al lado de la China Suárez? Qué dupla esa, ¿eh? ¿Quién está? El ex de Esther Espósito. Exactamente. Que es el novio actual de Nico Furtado, con quien ella rompió su pareja con Vicunia. Este se llama Apetizer, de apellido. Spitzer. Spitzer. Es el ex de Esther Espósito. Claro, este con el que le hacen presentar a la China Suárez. Estaba divina. Cuánta amaldad. Y Lali con cuatro cambios divinos de looks. Me huele a Pampita. Pero qué lindo. Muy Pampita, es cierto, Cari. Bueno, el que está al lado es Alejandro Apetizer, que es el ex de Esther Espósito, actual de Furtado, ex de la China. Entonces estaban todos manoseados en el mismo lodo. Mi cuñado. Hermoso. El que la pasó divino, después tenemos la imagen, fue Oscar Martínez. Ay, sí. Hago otro paréntesis. Oscar Martínez para mí es el mejor actor de la Argentina. Es espectacular. Es increíble todo lo que... Todo te creo, Cari. Lo dice, Adrián. Pero la cara de corto que tuvo en los premios platinos de Oscar Martínez es para ganarse un platino. Con la peor onda, fue. Lo que tiene de buen actor no tiene de cara de ojeto. Esa cosa es loco. Es loco. Es pertenido que era una furia. Sobre todo cuando lo enfocaban a Franchella. La furia que tenía Oscar Martínez cuando lo enfocaban a Franchella, bueno, pero todos contentos, viste. Le dieron premio a todos para que nadie se vaya con las manos vacías. Este es el que entregó la China Suárez. Sí, ese es el que entregó la China Suárez. Hacen un radio a todos los detalles, ¿eh? Ay, tenemos notas exclusivas nosotros. Chicos, cobertura, cobertura. Tenemos notas más allá de esto. Ay, acá está. A ver, avanzale un poco. Esto es raro. Esta era una que se hacía la graciosa. Mirá, mirá. Y acá es Oscar. Quieto, quieto. Sofrenalo, sofrenalo. Mirá, Oscar. Mirá. Ahí está Canjela contento. Estaba concentrado. Sí. La cara de Marina Moresta y que se ríe. Y Oscar, chicos. Oscar Martínez. Oscar. ¿Qué le pasó a Oscar Martínez? ¿Por qué estaba tan furioso a Oscar Martínez, chicos? No le causa gracia a cualquier cosa. No, no le causa gracia a cualquier cosa. Pero bueno, la pasó. Esto sería el resumen de lo que te parecieron los platinos. Y la cara de Oscar Martínez. Bueno, todo sobre el accidente de Fedeval también. El resto del mundo mostró este sábado a la medianoche. Bueno, completa las imágenes que nosotros adelantamos también aquí en Socios la semana pasada con la propia palabra de su protagonista, Fedeval en vivo con nosotros. ¿Recuerdan? Fede que se peló, se peló, ¿viste? Se quedó peladito. Pero le pregunté si era por una promesa o tenía que ver con otra cosa en un rato del cuento. Bueno, ya nos vas a contar eso, pero se vio de distintos ángulos. Sí, tremendo. El momento que cae la vela y él, bueno, se quiebra el brazo de esa manera. Así que vamos a estar con la cobertura y las imágenes. Y hace la narración también que hace. También lo narra. Muy impresionante. Un resto del mundo que midió muy bien, obviamente. Estábamos, creo que todos ahí esperando esa situación. Y el final, tipo final de temporada, es Carmencita dándole como una sopa. Diciendo, bueno, ya estás bien, estás sano, estás vivo. Y ahí quedamos, ¿viste? Parecía que ahí venía el conectivo. Madrasa, madrasa. Sí, Carmencita. Si hubiera gustado que sea madre tuya, Pompín, ¿no es cierto? Sí. Podría ser. Me divertiría todo el día, ¿viste? Y a Carmen le gustaría también. Poní con una otra pareja. No me conocí, todo me conocí. Una madre presente, Pompín. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué vamos a hacer hoy, conejo? ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Escándalones! 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 ¡Y el catachula! ¡Bien! ¡Escándal chula! ¡Escándal chula! ¡Escándal chula! ¡Escándal chula! ¡Escándal chula! ¡Escándal chulos! ¡Escándal son! ¡Escándal chula! ¡Ay, nosotros dos! Vamos a anticipar dos, como siempre, de los cinco. A ver... Uno se llama el Karateka. ¡Rafa! ¡Ni idea! No sé de qué estamos hablando. Porque Mariano Martínez, Mariano Martínez está próximo a recibirse de cinturón negro. No te olvides. Mariano Martínez ahora se dedica al tango y al karate. Al tango y al karate. Al tango también. Sí, la semana pasada estuvo con la tisteta. Ya no sabe qué hacer. Tenemos que hacer un ranking de tango. Tenemos que hacer el tango. ¿Te acuerdas que te dijimos, Fabrita? Sí, no te mandamos la lista. Pero nunca te mandamos la lista. No te la vamos a mandar. He llegado hasta tu casa. Ah, yo no sé cómo he podido. Ese es nuestro favorito. Pero de Hugo de Carril. No, de Julio Sosa. Julio Sosa. Nada por Julio Sosa. Siempre tuvo un lío entre Hugo de Carril y Julio Sosa. Me gusta el tango, Payares. A vos te gusta el tango, ¿no? A mí también. A mí también. Fue idea de Rodrigo. No, no, a mí también. Yo soy un hombre del tango. Nada. Hemos cantado algo. Bueno, no vamos a cantar alguno. El karateka. Se dedica al tango y al karate. Al karate. Y el otro se llama Sigue la novela. Esto lo vamos a hacer con Coyami y Coli. Sigue la novela de Gersi y Bayona. Ay, chicos. Hay que cantar a la novela. No pare, sigue, sigue. No pare, sigue. Bueno, se están encamando abiertos. ¿Abiertos? ¿Cómo abiertos? Entonces hoy vamos a... Un ruido molesto. Un ruido molesto. Y tenemos nuevas pruebas. Así que tenemos un gran programa, Adri. Y lo que tenemos ahora, ya nos vamos a meter esto, ¿no? ¿En dónde Adri nos vamos a meter? Martín Redrado. Martín Redrado. A solas con socios. Hola, Martín. Tremendo. Martín Redrado, que no suele hablar. No. Solamente se dirige con comunicados. Habló con nosotros. Qué bien. Y solamente un textual te vamos a decir. Y ya nos vamos a meter en ese tema. No soy el papá de Matilda Salaschero. Guau. Lo que dijo Bray. Ya lo dije. Eso es la frase tremenda de Martín Redrado. Y habla de Luciana. Y veremos cómo le cae a Luciana esta nota que estuvo diciendo que Martín estaba... Aunque tenga los ojos de la cabeza. Sí. Mediante algunas cuestiones... Hasta ahora no lo había dicho nunca. No lo había dicho nunca de esta manera. No, y te diría a esta chica... Buen día. Buen día. Digamos que nunca Martín Redrado habló tan a fondo, con detenimiento, sin apuros, sin corridas. Se paró, dio una nota exclusiva, primicia absoluta. Primero, en socios del espectáculo. Hablando con tanta parcimonia, pero también con mucha fuerza y dando mucho título. Que quede claro. En una nota que va a desquiciar a Luciana. No, que siempre está... Igual, se desquicia fácil. Se va al límite. Se va a ver con esta nota con la que la queremos a Luli. Pero bueno, también el valor periodístico. Una nota con Martín Redrado, con semejantes confesiones. Y aparte, habla mucho de por qué no le pagó más el tratamiento de fertilidad en Estados Unidos. Exactamente. ¿Por qué no lo pagó más? ¿Qué pasa con el juicio? ¿Qué va a pasar en la justicia? Por prioridad, Redrado, habla a fondo de Luciana Salazar. Él después de todo lo que pasó en el último tiempo y de todas las declaraciones de Luciana en sus distintas redes sociales, hablando de este tema, él internamente y muy a su pesar, tenía muchas ganas de hablar. El tema es que, bueno, siempre sabemos que es un tipo muy difícil, que en general públicamente habla solamente de lo que le compete, que tiene que ver concretamente con su profesión, con la economía en particular. Pero en esta oportunidad, buenísimo, porque Socios lo encontró y él pudo decir lo que quería. ¿Quieres que veamos la primera parte? Sí. Primera parte con Martín Redrado, exclusivo de Socios. ¿Se viene el casamiento? ¿Te vimos muy bien con tu pareja? La verdad que estoy muy bien, estoy con una mujer excepcional, pero bueno, trato de no hablar de mi vida privada. Pero bueno, por lo menos estás bien, estás feliz. Muy bien, muy bien, feliz, feliz. Mis hijos también, mi familia está feliz. Yo también, estoy en un muy buen momento. Y tengo que preguntarte si te sigue uniendo algo a Luli Salazar, por lo menos Matilda, si la seguís sintiendo una hija, ¿no? Mirá, quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento, Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté, que yo apoyé, que yo acompañé, mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años. Todos los compromisos que tomé, por supuesto los tomé como cuando era pareja, ya no los soy más y por lo tanto no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir, aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Por lo tanto, seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda, realmente no nos hace bien a nadie, no nos hace bien ni a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados. Así que, por supuesto, estoy dispuesto a responder todas las preguntas, pero no soy el padre de Matilda. Muy fuerte, la verdad que es la primera vez que, como decíamos, Martín Redrado le pone el pecho a esta situación, a este como mito urbano que sería él el papá de Matilda, la hija de Luciana, y dice no soy el padre de Matilda y me hice cargo de todos los compromisos que tomé mientras éramos pareja. Cuando terminamos de ser pareja hace ya cuatro años, ya no me hago más cargo de nada. Chicos, tiene esa sensatez pura. Él habla de no seguir alimentando estas fantasías. Claro. Seguir alimentando la fantasía que puede ser el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar, y aparte diciendo, bueno, mientras fui pareja, como decía recién Adri, me hice cargo de todo, hoy no tengo que hacerme cargo de nada. Claro, pero fíjate lo que él dice y fíjate lo que por otro lado dice Luciana, o por lo menos así lo había informado en su momento Paulita Varela, que a través de una amiga o amigo conocido de Luciana, ella habría confesado de manera privada que sí. Igual eso no me lo contó Luciana. No, pero te lo contó alguien que te dice que Luciana se lo contó. Claro, sí, pero bueno, yo tengo mis recaudos cuando viene de boca, de boca, de boca. No importa, digo, porque tampoco es tu responsabilidad, pero lo que digo es, repitiendo algo que dijimos en este programa, es que hay una cosa que es pública y otra cosa que es privada, digo, ¿qué es lo que dice Luciana en privado? ¿Y qué es lo que está diciendo Martín Redrado de manera pública en socios? Sí. Bueno, la verdad que... Que Luciana quiere salir al aire, ya le estoy pasando a producción, igual está en buena nota, pero... Por supuesto que sabíamos que esto iba a detonar a Luciana Salazar, porque es la primera vez que Redrado habla con todo, con todas las letras, no es que evade, va con eufemismos o va caminando y no quiere contestar, él se para, esto fue en el marco de la feria del libro, el fin de semana, nota exclusiva con socios, donde dice, no soy papá de matidad y hay una segunda parte. Y una tranquilidad, la verdad que siempre es un tipo tranquilo y como decía recién Mariana, él solamente quiere hablar de economía, cuando le preguntás, a veces cuando le hemos consultado... Antes era más mediático con este tema, después en un momento lo corto. Las veces que yo le... Siempre ha sido muy atento, pero dice, yo hablo de lo mío, yo hablo de esta situación, está en el marco de la presentación de su libro también, pero con una tranquilidad... Esto es todo un signo, que él le ponga final a esta historia sobre la que todos... Bueno, la verdad que decíamos, es el padre, no es el padre, nunca nos quedaba claro. Me parece súper interesante si Luciana va a salir a hablar, porque debe tener también algo para decir y contestarle a Martín, me imagino. Bueno, vamos a ver la segunda parte de Martín Redrado, que es la más fuerte de las dos. Si te pareció fuerte lo que escuchaste, mirá lo que viene. ¿Cómo está el tema del juicio? Se dijo que en estas semanas iba a haber novedades. Yo no tengo ninguna novedad y por supuesto, como todo argentino, como todo ciudadano, vivo a derecho. Y bueno, como alguna vez me tocó algún juicio de naturaleza política, estoy dispuesto siempre a responder a lo que la justicia me requiera. ¿Te llegan a vos comentarios de todas las historias que pone ella o lo que dice? Porque en un momento dijo algo fuerte, como que tenía miedo que le pase algo. ¿Vos qué le dirías a ella si te estuviera mirando y querés decirle algo de corazón? De corazón que tuvimos una historia importante para ella y para mí. Y bueno, que cuando se terminan las historias, cada uno hace el duelo como puede. Como puede y por lo tanto respeto su manera de hacer el duelo, pero es una historia que ya está terminada. Es una historia que ya está terminada. ¿Te revincularías con Matilda si ella, si la propia Matilda lo pide, si pregunta por vos? Reitero, no soy el padre, no soy tampoco pareja y por lo tanto no me corresponde tener el lugar de la pareja que deba tener Luciana ahora o hacia el futuro. Bueno, no tiene intención en Redrado de revincularse con Matilda, tanto que se habló de este tema y que Luciana ha insistido en que él le ha pedido una revinculación. Bueno, él dice que no tiene ninguna intención porque no es la pareja. Otra vida. Y el padre de la chica. Sí, no, como que él cerró ese capítulo y otra vida. Sí, da por cerrado todo. La verdad que es como si uno, más allá de lo que después tenga que seguir judicialmente, que Luciana, por eso en instantes seguramente vamos a escucharla a Luciana, tenga para decir judicialmente. Personalmente, efectivamente, acaba de cerrar una puerta muy fuerte Martín Redrado. No da posibilidad a seguir, no da posibilidad a seguir la que nosotros tal vez era como una especie de histeriqueo que decíamos esto. Y también se lo ve tranquilo, muy tranquilo, incluso con el tema judicial, que también estaría bueno porque todavía, o por lo menos a mí en lo personal, no me queda muy claro qué es lo judicial. O sea, qué es lo que termina Luciana reclamando después de la última mediación en la justicia. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con una cuota alimentaria? O sea, ¿con qué tiene que ver? Con un tipo de violencia. Bueno, es lo único. Eso lo decía el abogado Yamir. Ah, ok. Es lo único por lo cual ella puede llevarlo a la justicia. No hay otro motivo. Igual cuando hablemos ahora con Luciana, lo primero que le tengo que preguntar es qué opina de estas declaraciones. Después nos metemos en el tema judicial porque a veces le resulta muy engorroso. Pero primero, ¿qué primer impacto le da a esta situación? Creo que básicamente se enojó bastante, no con nosotros, creo, sino con lo que está escuchando. Pero está ya conectada porque pidió salir al aire y obviamente está en línea. Adrián, Rodrigo, te saludamos. Luciana, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿viste esta nota? Sí, sí, sí. Antes que nada voy a decir algo porque si no acá aparece, y quiero que ustedes sean testigos de esto porque ustedes lo saben mejor que nadie, que yo nunca de mi boca salió decir que Martín Redrado era el padre biológico, biológico. Sí. De mi hija. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Bueno, entonces espero que nadie más te canee con este tema porque lo dejé muy en claro siempre. Y cuando digo biológico es porque digo biológico. Sí, porque era lo más cercano a su figura paterna. Y por eso también muchas veces... Yo solo dije, Martín Redrado no es el padre biológico. Claro. Biológico. Perfecto. Eso es lo único que voy a decir. No, no, eso es... Ahora, voy a decir algo con respecto a esta nota y que quede bien en claro. Martín Redrado está mintiendo absolutamente con este tema. Pero es de una forma descarada, está mintiendo. ¿Por qué y en qué, Luli? Acá no habla Luciana Salazar, acá hablan testigos también. Hay testigos de esto. Y una de las principales testigos es Ana Rosenfeld. Y hay un amigo de él también que es testigo de todo esto. ¿En qué miente? Entonces, yo, ¿en qué miente? Es que es mentira que no tiene obligaciones. Y tiene obligaciones de acá a muchos años. Y lo tiene bajo una firma de un escribano público, chicos. Así que no me insistan ya más con este tema. Porque si no, este hombre a mí me hace quedar como una loca y una delirante. Es lo único que quiere hacer. Acá hay una firma de una escribana pública. ¿Qué es lo que se firmó? ¿Es un contrato, un pacto? ¿Qué es? Por favor, lo pido. No quiero que un periodista más me cuestione. ¿Por qué a mi redrado me tiene que dar o no dar algo? Pregúntenle a él qué fue lo que firmó. Nada más. Bueno, él acaba de decir que no tiene responsabilidad por eso. Es el Banco Central. No es una persona que no sepa lo que firma. Ahora, Luciana, es interesante porque vos decís, él tiene obligaciones. Esperá. No hablo con libianda, Luciana. Estás acá para que te pregunte. No quiero entrar en un encono entre vos y yo. Me parece que no vale la pena y no tiene ningún sentido. Te estoy preguntando. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad. Depositás tu enojo en mí y no entiendo bien por qué. Pero no, te estoy preguntando. Por algo recurro a la justicia, chicos. No estoy diciendo a la justicia molestando a abogados y molestando a la justicia que tiene mucho por qué ocuparse. Justamente. Por eso mi pregunta, y vuelvo, Luciana, porque no quiero que esto sea una cosa personal porque no tiene por qué serlo. O sea, lejos de eso. Digo, él dice, vos decís, él no tiene obligaciones. Pero él dice, yo no tengo responsabilidades. Entonces, ahí son dos cuestiones distintas. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Te pregunto. ¿Cuáles son las obligaciones? Si vos sabés un poco de derechos, o sea, que tenés tantos amigos, abogados en tus contactos. Sí. Digo, una persona que firma algo, ¿no se tiene que hacer cargo? Te pregunto yo, no tengo por qué saber de derecho en primer lugar. Tal vez vos estás más metida en el tema del mundo del derecho porque tenés mucho juicio. Mariana, si él tiene algo firmado, se tiene que hacer cargo. Es así decirlo. O sea, ¿cuáles son las obligaciones? Esa es mi única pregunta. Pero ¿cuáles son las obligaciones de redrado? Pero si te enojas, no se entiende, Luciana. No me lo sé contártelas porque forman parte de mi vida privada. No me las querés contar, es otro tema. Por eso decíamos, la parte judicial es más engorrosa. Yo me podré cuestionar si te estoy diciendo que hay algo firmado. Y por mucho tiempo. Ok, perfecto. Pero él no lo dice así. Entonces, yo puedo elegir a quién creerle, discúlpame. Disculpame. Yo puedo elegir a quién creerle. Y quizás te crea vos. Quizás te crea vos. ¿Por qué nunca te pones de lado la mujer vos? No te dije en ningún momento que fueras mentirosa. Para nada. Para nada. Nunca te mencioné como una mentirosa. El que mencionó a Redrado como un mentiroso sos vos. Está bien. No vamos a llevarlo para un lado personal entre ustedes, chicas. Porque acá si no parece que terminan dos mujeres peleando. No, no es para nada mi intención. Se lo digo con el alma. Es algo que me molesta mucho. Redrado. Que me estén a mí cuestionando por qué Redrado le tendría que dar a esa pregunta. Está bien. Vos decís porque tiene cosas firmadas. Lu, te queremos preguntar más personalmente. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Martín Redrado diciendo que hace cuatro años que ya no son pareja? Alguien tan descarado para mentir tanto, tanto. Primero negó que nos habíamos encontrado, que habíamos vuelto a Miami. Tengo todos los testigos. Tengo todos los chats. Tengo todo. Lo que pasa es que él le está mintiendo a más gente. No me está mintiendo a mí nada más. Ustedes no le entienden. Él tiene que simular una situación porque le está mintiendo a mucha gente. ¿A la novia, Lu? ¿Le está mintiendo a la novia? A todos. A la novia le mintió desde el día uno. Chicos, a mí me buscó cuatro veces. Se intentó, y digo la palabra abuso, porque a mí me lo dijo Mariano Cunio Olivarona. Me lo dijo una persona que se avanza, y ahí está Luli, que es la cuñada, se lo puede preguntar perfectamente. Una persona que se avanza sexualmente, y vos lo tenés que frenar, aunque hayas tenido una relación, lo que es así, ya no éramos más pareja. Aún él estando con su pareja, y tengo pruebas de eso también. ¿Y lo denunciaste por abuso? No, no lo denuncié, porque yo no... ¿Y por qué? Yo no busco... ¿Sabés qué pasa, Karina? Yo no busco el escándalo. Él me lleva a estas instancias. Claro. Porque él quiso arreglar... Pero es raro lo que contás, Luli, discúlpame. Si vos estás acusándolo arreglado de abuso, que es muy grave lo que decís, deberías haberlo denunciado. Tenés tantas causas en contra de él, ¿por qué esta no? Yo te estoy diciendo lo que hizo él conmigo. Y bueno... Y ahora estoy juntando más cosas, porque ustedes no saben ni un cuarto de lo que me hizo esta persona. Ni un cuarto, ¿saben? No lo veías muy tranquilo. Hay muchas cosas que tienen que ver con mi hija. Con mi hija. Él me pidió, casi suplicando una revinculación, chicos. Y hay audios de eso. Él me mandó audios. Yo tengo audios para mostrarle a la justicia. Pero ¿por qué él querría? A ver, Luciana, tranquilízate un poco y explícanos. ¿Por qué alguien que no es el padre, que no tiene nada con vos, querría...? Lo que pasa es que vos te ponés muy nerviosa cuando hablás. Tranquilízate. A ver, si la gente que te quiere, que te elige, porque la famosa sos vos, ¿por qué alguien que no es el padre, que no es más tu pareja, que tiene un quilombo bárbaro de juicio, que se está por casar con otra, querría ver a una nena preciosa, como es tu hija, que es hija de otro hombre? No se entiende desde afuera. Primero, Karina, no es hija de nadie. No digas de otro hombre. Bueno, quise decir, no de Martín. Bueno, no tiene nada de malo, Luli. También es hija tuya, es una familia monoparental, obviamente. Bueno, discúlpame, discúlpame el error. Entonces, lo que yo te digo es lo siguiente. Acá este señor está haciéndome quedar como una loca. Si él firmó, él firmó. Les doy 100% que firmó, chicos. ¿Por qué no la...? Está Ana, que es abogada de testigo. Los papeles que firmaron, discúlpame, porque yo los tengo los papeles. Los papeles que firmaron con el escribano Germán Gómez Crobeto. No, no, chicos, eso es otra cosa. No, tienen contratos de hace años. ¿Y de qué hablas entonces? Porque, ¿sabés cómo se ve, Luli, de afuera? Como que estás todo el tiempo guardando una verdad suprema. Vos decís que él te hace quedar como una loca. Él hace su vida y vos siempre estás como ocultando cosas. Porque nunca terminás de contar lo que pasa. Estamos hablando de una persona que simula todo. Yo, ¿no entienden que a fin del año pasado, y lo dijo Ana? O sea, si no me creen a mí, no le creen a Ana tampoco. Que dijo que este señor firmó un acuerdo en el cual hasta pedía... Sí, Ana estaba muy enojada con él. Y lo dijo hoy, la revinculación de mi hija. A fin del año pasado, Ana estaba muy enojado con él y quería hablar. Y no lo... Sí, yo lo vi, lo vimos muy tranquilo a él, la verdad que daba la sensación... Pero él, él se muestra una cosa que no es chico. Yo tengo confesiones de él diciéndome eso. Lo que pasa es que, a ver, no es lo habitual que él dé una nota tranquilo. Él se quiere presentar así. ¿Entendés? Él se quiere presentar así, pero en realidad no es así. ¿Y por qué pensás que esta vez accedió...? Luli, primero yo te creo ampliamente, porque aparte siempre... Nada, voy a creer a una mujer que denuncia, básicamente. Pero más allá de eso, ¿por qué sentís que esta vez él decidió hablar? Porque vos sabés que él, si quiere, puede ser muy esquivo con nosotros, con la prensa. ¿Por qué sentís que esta vez habló? No sé, porque él quiere seguir con su fantasía. El que delira, chicos, es él, no soy yo. Yo tengo las pruebas, tengo testigos, tengo muchas cosas para demostrar. ¿Esas pruebas van a salir en este juicio que vas a iniciar, Luli? Hay muchas. Yo primero ahora estoy en un juicio comercial, ¿ok? Por incumplimiento, justamente, de cosas que él firmó y tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Yo insisto, ¿cuáles son las cosas que tiene que cumplir? No tengo por qué decírtelas, Mariana. Perfecto. Listo. Aclarece, perdón, esclarece mucho, ¿no? Porque si vos estás para que te preguntemos y te preguntamos y no podés... Pero ¿por qué te puedo, si tengo que comentar el contenido... Tal vez no lo podés contar porque forma parte de la privacidad, de la confidencialidad? Bueno, yo no sé por qué te lo tengo que contar. Porque vos hablas de obligaciones. Porque vos hablas de obligaciones. Entonces sería bueno saber cuáles son esas obligaciones. Yo no te lo voy a contar porque me corresponde porque está mi hija en el medio. No voy a contar esas obligaciones. Está bien. Es un lugar donde no vamos a poder avanzar. Cuando salga la demanda, seguramente cuando salga la demanda, seguramente tendrán acceso porque esas cosas hay que presentarlas. Ahí te preguntaba, te preguntaba, Paulita, ¿por qué crees entonces que lo hace? Porque vos decís que él quiere seguir manteniendo esta fantasía porque no es afecto a dar notas. Se frenó, habló. Obviamente la nota está editada. Es mucho más larga. Pero bueno, concentramos lo que es. Pero básicamente lo que él dice es esto. Hace cuatro años que terminé esa relación. No quiero revincularme con Matilda Salazar porque ya no es mi pareja. Dime lo que no terminó hace cuatro años. Terminó, bueno, terminó, sí, hace cuatro años una larga. Después intentamos de vuelta el año pasado que él desmintió a morir porque le metía a la persona que tenía al lado. A Luli Sanguinetti. Te citó en Miami, el famoso Trump y Reyes, ¿no? Estaban jugando, ¿por qué él hacía eso? Miente a todo el mundo. A esa chica le mintió siempre, chicos. Siempre le mintió. Igual no puedo creer que no hagas la denuncia por abuso. Discúlpame, Luciana. Con lo inteligente que sos, no lo puedo creer. Vos también jugás todo el tiempo con esta situación. Carina, escúchame una cosa. ¿Qué sabés qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo? No, lo acabás de decir vos recién. ¿Qué? Dijiste que no, te pregunté, lo denunciaste y dijiste que no. No, no te dije que por el abuso. Estoy juntando más cosas, ¿por qué no solo el abuso? Decime esto. La relación de ustedes se terminó. Escúchame, Luciana. Son un montón de situaciones que estoy hablando con mi abogado. Si querés llamarlo a mi abogado, no tengo ningún problema. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu abogado? Nosotros tenemos el contacto. ¿Camil? Sí, sí. ¿Tú ven? Así me hago de un abogado más amigo. A mí el año pasado me pasaron un montón de cosas que esta persona me hizo. Porque esta persona me hace todas las cosas en off. Porque él no las cuenta afuera las cosas que me hacen malas. Yo las tengo que exteriorizar. Porque es la única forma que tengo de defenderme a veces. Claro. Luli, queríamos darte aire porque quería salir y nos parecía lo lógico que después de ver la nota puedas decir. Porque sabíamos, suponíamos que cuando la vieras, por el contenido, por lo que dice, por estos textuales, que la verdad que son muy fuertes y es la primera vez que lo hace de esta manera. No, pero a mí no me es fuerte que diga que Matilda no es su hija. No, el resto me parece que lo que más te... No, no es padre ideológico. Me gusta, claro, padre ideológico. Lo que más te jodió es el tema de la revinculación, me parece. Que él niegue esa intención. A ver, me pone muy mal que quieran o hacer pensar, tanto de parte de él como de algunos periodistas, que soy yo la que pide la revinculación con mi hija. Cuando es todo al revés. Claro. Él me lo suplicó. Yo le decía, no, no hay forma. Bueno, pero él acá lo negó. Él acá lo negó. Él acá lo niega. Bueno, pero por eso le digo que es un mentiroso. Es un mentiroso. Con todo este tema es un mentiroso. Con lo que tiene que ver con Luciana Salazar me mintió siempre en cámara. Pero porque le está mintiendo a mucha gente. Entonces alguien le tiene que decir, no, mirá, o hacerle creer una cosa a otra persona. Luli, gracias, te mandamos un beso grande. Gracias, chicos. Chao, hasta luego. Luciana Salazar con nosotros después de que vimos la nota exclusiva. Estas dos partes muy fuertes. No soy el papá de Matilda. En esto está todo de acuerdo, por supuesto, porque es la verdad, Luciana Salazar. Y luego, bueno, esta cuestión de la revinculación. Y ella habla de que, básicamente, él tiene que seguir haciéndose cargo de su hija porque tiene papeles firmados para hacer eso. O tiene que seguir haciéndose cargo de algo que firmó. De esas obligaciones. De ciertas obligaciones. Algo económico. Lo buscará. Por eso dice que sigue un juicio comercial. Sí. El juicio que se sigue es un juicio comercial. Así lo dijo. Ya nos vamos a comunicar también con el abogado. O sea que es por dinero. Pero la verdad que la nota de Reglado es... De Martín es como un contundente. Tremendo. Tremendo. Lo que pasa es que Luciana se enoja y no se entiende lo que quiere explicar. Estamos bien enojados. Es lo que yo siento. Bueno, me parece que la sacó de eje lo que acabo de ver. Lo que acabo de ver la sacó. No es muy difícil de explicar. O sea que vamos a diga una cosa en privado y que en público no es tan difícil. Que en público una persona diga algo. Una cosa. Que es mentira para ella. Es la primera vez que la habla tan abiertamente y con tanta... ¿La psicopatía? De una forma tan categórica. Sí. Tan categórica diciendo sus verdades. Que para ella son mentiras, pero no dejan de ser sus verdades públicamente. Y tan dispuesto, Rodri. Tan dispuesto a hablar. Si son sus mentiras, según Luciana, más indigna a quien lo está escuchando. Claro. Porque Luciana dice, pero si este hombre me... Digamos, nosotros no sabemos el trasfondo de toda esta historia. Pero sabemos que sí, hace un año le envió un mail a ella. O sea, para invitarla. Eso sí a nosotros nos pones. Sí. Vos desencuentros. Disculpame. Después los demás temas son más profundos. Si vos querés cortar una relación tóxica como la que tienen ellos dos, no le atendés nunca más el teléfono y no le reclamas nada. Bueno, pero acá hay cosas. Hay contratos, Cari. No son nada. Pero ¿por qué la tendría que bancar? Y esto, Luciana, que debe seguir mirando, no es estar en contra de las mujeres, no es estar a favor de Redrado. ¿Qué le tiene que pagar Redrado? ¿Por qué? Si no es el padre de Matilda. Bueno, pero son abiertos. No lo entiendo. Es la primera pregunta. No importa que vos lo entiendas. Es un arreglo comercial. No importa que nosotros lo entendamos. Es la primera pregunta que le hice y la única que no quiso. Lo que se pregunta a Karina es lo que se pregunta a todo el mundo. Está bien, pero no a ellos les importa nada lo que nosotros pensemos. Ellos tienen un arreglo. Que andás a ver qué cosas ella tarda. Importarles importa porque si no Redrado no habla, importarles importa. Y si no Redrado habla, si no ella no pide salir al aire. Este tema sigue y obviamente lo vamos a seguir. Exclusivo de Socio del Espectáculo nos cuenta Luli Fernández que desde el club River Plate confirma la separación de Marcelo Gallardo. Y esto a su vez habilita a nuevas pruebas de su romance con un noviazgo ya para nosotros. Esto comenzó el día viernes. A mí me empieza a llegar información de parte de compañeros que supe tener en los canales de deportes en los que trabajé. Que estaba una orden extraoficial de parte del club que en el caso de que apareciera o apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios gráficos digitales y o televisión. Y si tuviese que poner un graf titular o poner un epígrafe debajo de una foto, la directiva, la orden era Geraldine, ex-mujer de Marcelo Gallardo y o Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo. Y de eso empecé a llamar a todas las personas que conocía. ¿Qué es lo que hiciste? Me lo pasé. Un tema porque acá esto es muy importante. Vas a llamar en lo que pasa y después quién llame y quién no llame. Los medios que tienen que ver partidarios o no, al referirse a la madre de los hijos de Gallardo, tienen que decir la madre de los hijos o la ex-mujer. Esa es la bajada editorial. Era extraoficial, no había nadie del club que me lo confirmara. Yo hablé con tres periodistas que conozco que cubren River habitualmente. Ellos me lo confirman, pero no son de adentro del club. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? Hasta que finalmente, después de llamar sistemáticamente a diferentes personas que conozco que están dentro del departamento de prensa de River Plate, hoy por la mañana, a primera hora, me confirman que esto, que era una información extraoficial a partir del viernes, se convierte en una información oficial porque ya está confirmado de parte del club. Marcelo Gallardo está oficialmente separado y no fue el único dato que me dieron, sino que esta persona me dijo, Marcelo Gallardo está efectivamente separado hace tres años. Que no es menor, no es que anunciamos que está separado a partir de ahora. No, hace tres años. Ah, bueno. Fuerte el detallecito. Súper. Y a raíz de eso es que empezamos a buscar aquella foto, decías, Rodri, que habíamos mostrado de manera, estaba editada porque era un recorte de una revista partidaria que había salido acá en Argentina. 1986, gran revista. Exactamente. Gran revista de River. ¿Ya saben que nosotros, claro, hicimos esta comparativa en base a fotos publicadas en una revista y a las redes de Alina, donde se veía ese fondo de pared y una lámpara a medias? Ahora tenemos la foto completa, la foto completa, donde ya no se ve nada más que el cañito de la lámpara, sino la lámpara ahí, mirá. Ahí entonces esta foto que en realidad fue probada. Esta es la foto original. Esta es la original. Claro, porque nosotros lo que veíamos en la otra, se veía apenas la punta del cuadro, que era la foto editada. Yo llegué hasta medios de San Sebastián, donde está la peña también de San Sebastián en España, y publicaron ellos, en lo que es la revista partidaria allá, la foto completa. Esta es en el exterior, esta foto es en el exterior, no es en el departamento de Alina. No, esta foto es en el departamento de Alina. Quienes la publican, la publican en un medio español originalmente. Esto lo pone a él directamente en el lugar, digamos, de los hechos, con la mano en la masa y con la lina en la escena de la masa. Lo mandás a pleno, lo mandás a pleno. Sí, cuando nosotros mostramos esta foto, esta era la foto que ves que al estar en pantalla completa, se veía medio, como que algunos me cuestionaron y me dijeron, no, bueno, pero el empapelado puede ser que esté en otro lado, no, fíjate que... Esta es la que mostramos antes, ahora tenemos la otra, la foto ampliada de Gallardo, donde ya se ve la lámpara completa. El cuadro, Rodri. Pero no es... Ellos en un momento, creo que, no me acuerdo si ya lo contamos o no, sino el público se renueva, ellos compartían un mismo edificio, hubo un momento en el que los dos vivían en Torres al Río, así se llaman. En Vicente López. Vicente López, donde en realidad Gallardo tenía un departamento, no sé si es propio o lo alquilaba, y Alina se muda, Alina se muda al mismo edificio, no al mismo departamento. Esta foto que vemos acá es en ese edificio, en el departamento de Alina. Luego ellos tienen un impas, porque entre esta y de vuelta, él ya separado de su mujer, y entre esta y de vuelta con ella, él se muda a Puerto Madero, ya no vive en ese edificio, pero quien se muda al edificio para compartir el espacio, o sea, para tener esta modalidad de me subo al ascensor, bajas del ascensor, o sea, prácticamente tenían una convivencia, fue Alina, porque él ya estaba viviendo ahí. Bueno, tal cual dice Marían, este departamento no es propiedad de Marcelo Gallardo, en el que él habría vivido durante un tiempo, antes de moverse a Puerto Madero, sino que se lo habría alquilado a un CEO importantísimo, conocido por todos los que están metidos en el medio del fútbol, un CEO de torneos y competencias, una vez que él dio por sentado que se separaba, que era una decisión tomada. Esa fue la primera etapa post-separación. Cabe destacar dos cosas, la primera es que Marcelo Gallardo todavía no está divorciado, está comenzando a asesorarse legalmente en relación a ciertas cuestiones, a ciertas cuestiones, y es que hay un patrimonio nuevo. Hay mucha plata por medio y maneja la plata. Y aparte hay un chiquito, muy chiquito, pero sí es importante destacar que hoy el estado de la relación entre Marcelo Gallardo y su exmujer es cordial, hoy ve a los chicos sin ningún tipo de inconvenientes, lo hace de manera asidua y está viviendo en Puerto Madero. Claro, había contado a la otra vez Karina que habían ido a almorzar, lo cual no significaba nada, obviamente, teniendo un hijo tan chico, ir a almorzar, digamos, con tu exmujer es algo más que normal y sobre todo si como confirma Luli... Ay, la felicidad que debe tener Alina, ¿qué te dijo? No, lamentablemente, Alina es de hace semanas que intento, y no es que me enoja, pero... Sí, lo te enoja. Alina fue roommate mía en los Juegos Olímpicos cuando lo cubrimos para Fox en su momento en Río, convivimos, o sea, y no me responde el WhatsApp, Alina, te hago este reclamo de manera... Hoy, justo hace un mes, el primero de abril, aquí dijimos, relación confirmada, Alina Moine, Marcelo Gallardo, se aman profundamente, nos amamos profundamente, ¿no? La foto, la foto, chicos. Y a partir de ahí, obviamente, siguió trabajando en el tema Luli Fernández, el resto de nuestras compañeras, también Mariana, y obviamente esto se confirma ya de parte del club, pero ¿cómo lo contábamos acá? Sí, lo que yo ahí le digo a Alina, pero Alina, pará, vos me decís, yo no viajé, vos entonces, ¿estás de novia? ¿Estás saliendo? ¿Me confirmás el romance? Y ya ahí me deja de contestar. ¡Ay! Es un feo. Y yo ahí, porque tengo la otra fuente, voy a charlar con un... Siempre tres. Siempre tres. Voy a charlar con un íntimo amigo de Marcelo Gallardo. ¿Qué me dice el íntimo amigo de Marcelo Gallardo? Va por más. No solo me dice que están de novios. La frase es, se aman profundamente. Profundamente. Se aman profundamente. Se aman profundamente. Se aman profundamente. Esa frase que tanto ruido hizo. Que un amigo había dicho. Eso lo decíamos hace un mes acá en el programa, información que empieza a llegarnos y que empieza a llegarme en cantidad. Me cuentan que Alina Moine y Marcelo Gallardo habrían realizado un viaje hace algún tiempo por Europa. Hace algún tiempo, me refiero, hace algún tiempo. Que tuvieron la mala suerte de encontrarse con unos dirigentes del fútbol paraguayo. Los estoy contando a viva voz. O sea que lamentablemente esto llegó a mis oídos. Y también me cuentan, más allá que desde el club lo único oficial es la noticia de la separación, que no es algo menor. Por otro lado, otros allegados a Marcelo Gallardo me están contando que pongamos el, no se dice el cronómetro calendario y marquemos más o menos de acá cuatro meses. ¿Qué blanquea? ¿Qué blanquea? ¿Qué blanquea con el libro? ¿Cuatro meses? ¿Cuatro meses más? Bueno, hagamos el ciclito cuatro meses que se puede. Están patiando la pelota. Están patiando la pelota. Es así. A ver, de primero de marzo al primero de junio es uno. Al primero de julio es dos. ¿Calendar? Al primero de agosto es tres. Y al primero de septiembre es cuatro. ¿Y qué fe es? Primero de septiembre acá. Nos encontramos acá. ¿Te parece? Si podemos el primero de septiembre, Dios nos dé vida, salud y todo. Y todo para venir acá a veces en cuatro meses blanquea un poco. Cuatro meses. Seguiremos acá. Igual hay que ver ahora qué es lo que pasa del otro lado. Lo que acabamos de contar es muy fuerte. Todos los medios van a empezar a poner la ex, la ex, la madre, la madre, la madre. ¿Y lo que hizo él? Él la sacó a Geraldina Rosa del WhatsApp. Ahí tenés Adri un calendario. ¿Ah, lo tenemos eso? Sí, la tenemos. Esa es hermosa y con eso nos vamos al corte. Ahí está el calendario. Acá lo vamos a confirmar. Hace el circulito. Pero él tenía Gallardo de WhatsApp la foto de toda la familia con Geraldina Rosa y cortó. ¡Ay, no! ¡Gallardo a Geraldina Rosa y la sacó! ¿Lo tenés eso o lo voy a contar? El club le dijo. Tenemos por un lado la foto de un evento familiar que creo que había sido un bautismo. o algo simil, algo que estaban todos. Un par milagros. Y la foto del WhatsApp que actualmente tiene Marcelo Gallardo en su celular. ¿Con la lina? No, es la foto cortada. Que no entra todo, no entra todo. Esta es la foto original. Esta es la original. Y cortó el chiquito de la... Es muy cortable, ya te digo. Sí, sí, y por lo que hay que ubicarse en el chiquito. Pero tenés el chiquito con el monopatía. Pero lo agregó, mi amor, Colash. Mirá la próxima. A ver cómo queda la... La del WhatsApp. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Genio, genio. Lo que no necesitan es su... No cambió la foto, maestro. Es su genio. Es que quería dejar a los hijos. Este... Y al... ¿Quién es? ¿Sabés quién le editó? La foto con los pibes es inalterable. ¿Sabés quién le editó esa foto? ¡Alina! ¡Alina, chicos! ¡Alina, bueno! Bueno, ya seguimos con esto. Nos vamos a meter los premios platinos. Los premios platinos. Con el Lavo B. Sí, los nueve de oro de España. En un ratito, cobertura, notas exclusivas, escandalones. ¡El uso! Y tenemos mucho más. Tenemos más notas exclusivas. Y los de la Lavo. Por dos, de notas exclusivas. Pero bueno, hacemos ver de corta. Gracias, hermanos, mi gusto. Hermanos, de verdad. Media Luna del abuelo del Congreso. La tradición más rica. Ya venimos con más socios de la... Sí, hay mucho más socios de la... ¡Espartaculó! ¡Eh, mirá! ¡Segundo alto! Que bailás todo, Pompín, ¿eh? ¿Estás, te digo, en un lunes? Está desatado. ¡Ay, Dios mío! ¡Me encantó la pelea! Casi salgo con un cartel, con un número. ¡Segundo round! ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás, Pompín? ¿De qué lado estoy? Del tuyo. ¡Ay, Dios mío! Es un galán, soy tremendo. A todos le dirán lo mismo. No es mara, Pompín, ¿eh? Es un conejo tremendo. Bueno, ¿cómo estamos? No, vamos, somos internacionales, Rob. Estamos afuera, estamos en el preciso lugar donde está filmando Robert De Niro. ¡Ay, Robert! Está en la Argentina, señores. Está en la Argentina, viene a filmar con Luis Brandoni. Y estamos ahí, ¿no, Rob? Sí, con Franchella. Con Franchella, te digo, que se llama Nada, de Mariano Conn y Gastón Duprat. Exacto. Que ya se está grabando en la Argentina, llegó ayer, creo, el fin de semana. Ayer. Ayer, exactamente, Robert De Niro. Y Tomás Díaz Cueto, Tommy, está ahí en el lugar. Que han cerrado todo, parece que es un quilombo con los vecinos porque no pueden pasar. Tan tapeado. Ni a sus propias casas. Es una cosa que nunca se vio. Pero bueno, adelante, Tommy, contanos todo. Buenos días. Buen día, socios. ¿Cómo andan todos por allá? Sí, así es. Estamos de muy temprano cubriendo acá en la zona, importante barrio en la ciudad de Buenos Aires, muchas complicaciones. No solo para, por supuesto, para Robert De Niro que se encuentra aquí, también está Brandoni, van a ser co-equipers en esta nueva serie que va a ir directamente por Star Plus. Ahora, lo llamativo es, los bares que tenían que abrir a las 9 de la mañana estuvieron cerrados hasta hace muy poquitito. Otro dato más, nos vinieron a encarar varias veces, varias veces para preguntarnos dónde, qué somos, qué estamos haciendo acá. y no la policía, sino el equipo de seguridad que tiene justamente esta serie, que está todo muy hermético. Se sabe que Robert De Niro está aquí presente desde las 6 de la mañana. Mismo para cruzar por este vallado. Señor, no hay buena onda. Sí, no, 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 tremendo. Para cruzar por este vallado, fíjate, ahí está el momento en el cual le están pidiendo autorización a los vecinos a ver a dónde van. Sí, sí, sí. A ver a dónde van es De Niro. Ah, están calientes como una pipa. Pero bueno, tiene aquí... Ah, porque no dejan pasar, claro. Sí, 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 tiene aquí... No dejan entrar a la gente a su casa. No, claro, no lo dejan pasar. Pero vos querés ir a tu casa, ¿cómo entrás? No. Menos mal que Luli no vive por ahí. ¿Esas basuras? Bueno, tenés que pedir permiso, tenés que pedir permiso acá a los chicos que son de seguridad. Para entrar a tu casa tenés que pedir permiso, todo muy hermético. Mismo a mí cuando vinieron a buscar, yo le dije, mirá, revisame si querés la mochila. El único arma que tengo es esto que tengo acá. Así que, a ver, vamos a ver qué le están pidiendo a los vecinos, si te parece. Y la palabra. Un segundito. A ver qué dicen los vecinos. Chicos, perdón, no querés hablar. ¿Están pidiendo autorización para entrar? Está enojado. Bueno, hay muchos vecinos enojados. Ahí también está el comerciante del supermercado chino. ¿Qué le van a entrar a la WCN, bebé? Cerraro, cerraro. No te dejan comprar, no te dejan pasar. Cerraro. De muy malos modos te vienen a buscar. La verdad que es muy llamativo, muchísimo hermetismo. Aquí vemos, si quieren, le podemos mostrar todos los trailers que tiene toda esta comitiva. Ah, mirá vos. ¿Lo viste a Roma? ¿Por bien qué hacen en Cuidado de Roma? Chicos, si no saben acá, imagínenselo. Ojalá. Lo agarren, lo secuestren, le pegan un poco a la WCN. Ay, qué dramático. No, es lo que pasa. No soy dramática, soy realista. Es, digamos, la incomodidad. Vos vivís ahí y se hace una incomodidad para... Porque obviamente el gobierno de la ciudad cobra muy caro hacer las locaciones de todo. Sí, obviamente. Como en todas partes del mundo. Cuando vos tenés que filmar en algún lado en la calle, tenés que pagar un cano para poder filmar, porque obviamente son escenarios. Ah, el señor. Ah, el señor. No lo vemos aún. Preguntale al señor qué le pasa, que está tan enojado. ¿Qué es eso? A ver, vamos. Señor. Ay, no. Tampoco. Tampoco. ¿Cómo? No, pero queremos saber qué le está pidiendo. No, pero queremos saber qué le está pidiendo. No, no. ¿Queremos saber qué le está pasando? Te estén cambiando. Preguntale al muchacho que vende ahí a ver qué le está pasando. Este está... Esto amerita a los negros, ¿eh? No, no, no. ¿Qué le está pasando? Tremendo, tremendo. Eh, mirá, mirá, mirá todas las peluches que ven aquí. Lo bueno es que nos comparamos con Robert De Niro. Ustedes son las mismas. Hay una mierda que Robert De Niro nos dijeron. A mí me nos mira, señor. ¿Qué va? ¿Tenés que tengo el peluche para vos, eh? Tomás, Tomás, había un muchacho ahí que estaba un poco más sonriente. ¿Qué ni ven? De este lado, el vendedor. ¿Vos es ahí, no? Acá. Por acá, pero me parece que es un vecino. ¿Vos sos de la zona? ¿Estás acá por la zona? Haciendo tiempo en la facultad. ¿Hace cuánto? ¿Viste alguna vez este despliegue? No, no. ¿Sabés quién está? Robert De Niro. ¿A vos te parece? Ahora entro yo. ¿Vas a entrar a grabar? Ahora entro yo, qué genio. Ahí está. Bueno, uno de los chicos que viene a estudiar acá a la facultad, que obviamente la facultad está convulsionada también por todo esto. Pero ahí vemos, mirá cómo nos están mirando, fíjate. Mirá cómo nos miran. Ahí está. Bueno, le mandamos su presa a Robert. ¿Y la primera vez? No, claro que no. Si no, ¿qué le da de comer? ¿Qué le da de comer siempre? Es muy amigo de Bramboni. ¿Tuvieron algún problemita técnico también? Los de Catering. En Estados Unidos, elegiría Buenos Aires. Ay, qué lindo. Que después de París le parece una de las capas. Bueno, fíjate, a ver. Che, a mí sale que les vamos a mandar. Decirle que le vamos a mandar a Esgro. Que si hay algún problema. Explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre. Ay, ¿qué te hace si tú te vas? Explota, explota mi corazón. Te amo. El amor lo vas a besar. Ay, con esa cara. Con esa cara. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Decile que si necesitan que alguien lleve calma y tranquilidad, tenemos al hombre indicado. Lo tenemos acá, salido de las entrañas de Canal 13. Lo tenemos ahí porque te calma todo ahí. Bueno, no quedó nadie. Que se quede ahí, ¿no? Quedate, quédate en zona. Quedate en zona y un rato volvemos. Y saludos al señor que nos mandó a cagar. Somos la misma. Qué mal, che. La misma mierda, dice. Qué nivel igual. Seguimos internacionales, ¿eh? Seguimos internacionales. Bueno, vamos a España. Roxana Segator y todo sobre los premios Platino. Cobertura exclusiva de socios. La China, Lali, el chino Darín. Un montón de notas exclusivas, ¿eh? Roxy, buen día. ¿Cómo anda? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están ustedes por ahí? Acá está pasando la bomba. ¿Buen día? Me imagino. Nosotros tenemos un día de lluvia con viento. Bueno, la verdad es que está bastante complicado, pero no importa. Acá firme con la cámara de socios. Estamos en la Plaza del Callao. Estoy acá guarecida en un escaparate, como le llaman ellos, como para que no se mojen los equipos. Pero la verdad es que anoche tuvimos una noche de fiesta para el cine iberoamericano. Muchas figuras, ustedes recién nombraban algunas de ellas. Estuvo obviamente el alias Pósito con Miguel Ángel Muñoz, conduciendo esta gala impresionante. Unos vestidos, una gala. Realmente fue una gala con mayúsculas. Y lo más importante es que no se usaban mascarillas, con lo cual un evento impresionante. Volviendo a cierta normalidad y volviendo a la normalidad. Bueno, vamos a las notas exclusivas que hiciste. ¿Arrancamos? Perfecto. Arrancamos con la de la China Suárez. ¿Con quién vamos? Con la chinita y después nos contás un poquito la trastienda de esa nota. Ahí va. Perfecto. Tu visita aquí a España, ¿cómo está yendo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá en Los Platinos una vez más. Voy a entregar un premio, así que recontenta. Muy bien. ¿Y tu carrera musical, cómo está yendo? ¿Ya hiciste un tema? ¿Estás con el segundo? Contanos un poco. La gente, por suerte, lo recibió muy bien. En junio salí mi primera canción solista. Así que muy contenta, muy entusiasmada. ¿Jugaste el partido el otro día? Jugué el partido. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia de banda? Muy divertido. Muy, muy, muy. Patí un penal, que me lo atajaron, pero lo pasé muy bien. ¿Cómo te arreglás con los chicos para viajar, tu carrera? Me organizo, me organizo muy bien. Como todas las madres que trabajamos, me organizo. Fue cuestión de organización nada más. Estuviste con Lali, ¿no es cierto? Sí, 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 ya nos vimos. ¿Y por la comer, qué hicieron? No, íbamos a ir a comer ayer, pero nos quedamos dormidas las dos. Así que teníamos mucho trabajo, muchas actividades de los premios, así que seguramente hoy sea la revancha. Bueno, linda, preciosa, ¿eh? Sí. Deslumbrando, magnífica, magnética. Hermosa. Sí, preciosa, la verdad. Qué lindas las joyas que tenía, me encantaron. Todo, todo. La verdad que se han visto videos con los fans, ha sido muy amable. Con la presa es un poco más esquiva, obviamente. Está igual a Pampita, chicos, me impresiona. ¿Ah, sí? Porque usó un vestido muy parecido, sí. Ah, un vestido muy parecido. Muy bien, un look muy parecido, el peinado. Ese comentario igual, medio mala leche, me parece. No, no, es la realidad. Hay justo dos fotos. Bueno, a ver, esa que es esa. La comparar, pero ¿y te puede parecer? ¿Sabemos de quién es el vestido? Sí, en el chat te digo, espera, busca la foto de Pampi que te lo cuento. Mirá, ahí van a ver. Bueno, uno blanco y otro negro, ¿no? Es un diseñador de afuera. El look. El look, es un tipo de corte. Es un vestido de strapless. Chimichu. Chimichu es, son los zapatos. Chimichu, son los zapatos. Cholancris, espero estar diciéndolo bien. Es el nombre del diseñador. Cholancris, es el primero. Y las joyas. Chimichu. Ay, no tengo nombre. Pero es Churri. Ay, es el mismo vestido, Luli, no. No es el mismo vestido. En realidad, lo que tiene de similar es el corte strapless en el torso. Por eso, la falda de la china es mucho más voluminosa, con tul, a diferencia de la de Pampi, que tiene otra tela y un moño en la parte de atrás. Es un estilo similar, es verdad, pero incluso el de la china tiene como un tul en el frente que está por sobre el escote. Ah, precioso. Que los hace totalmente diferentes. Son diferentes. Para mí se quedó confiado, chicas. El blanco me gusta más, el de Pampita me gusta más. Roxy, una cosa que nos llamó la atención es que presenta el premio que presentó la china con el ex de Estel Espósito, que es la actual de Nico Furtado, que es el ex de la china Suárez. O sea, que todos contra todos ahí, ¿no? Claro. Es que se juntan, se juntan. Exactamente. Bueno, a ver, la china tardó bastante en circular por la alfombra roja porque casi llegó a último momento, hizo notas con todos los medios, miraba bastante con quién hacía las notas. Sí, obvio. Sinceramente. Se cuida. Muchos, muchos famosos. Y viene de un quilomito, tal. Preguntaban tal cual, preguntaban de dónde era, para dónde era la nota. ¿A vos te preguntó? Y a mí me preguntó para dónde era, medio que no quería parar, bueno, al final se quedó, pero claro, cuando le preguntamos lo más importante, en realidad, más allá del premio que iba a entregar y todo eso, le preguntamos si había logrado hablar o si había hablado con Rodrigo de Pol y, bueno, ahí se va. Pero bueno, ahí lo mató como el señor de recién. Digo, son la misma mierda de todo ese juego. Pero, ¿cómo es la onda? Fui, fuiste tranquila. Fui, fuiste tranquila. Sos copada en Madrid dando notas y acá, no, no entiendo eso, ¿qué? El cambio, digamos, te tomás un avión y el jet lag te hace tener buena onda. Sí. Bueno, tuvo muy buena onda, la verdad es que no podemos... El jet lag. Claro. Hasta que le preguntaste lo que no quería que... Bueno, está en una alfombra roja, sabe que la van a entrevistar. Tuvo correcta, claro. Tuvo correcta, la verdad es que fue correcta. A nosotros también fue buena onda. Sí, sí, acá nosotros también fue buena onda. Tenemos un compacto con un montón de figuras que... Ay, qué lindo. Que Roxana estuvo entrevistando, así que vamos a compartirlo, dale. Es una gran noche, veo todo el tiempo, colegas, amigos, gente que admiro. Estoy muy contenta de estar acá. Voy a sacar más música nueva, que van a dar pie a lo que va a ser el quinto disco entero. Mis shows que comienzan en junio en Buenos Aires. Una gira que va a ir por Latinoamérica, una gira que va a venir aquí a España en septiembre. Y a la vez con una serie muy increíble, muy original, que me tiene muy feliz como productora y como actriz. Y Sky Rojo, que cuando esté lista esta tercera y última temporada, la conocerán otra vez. Yo creo que siempre los premios son un momento de encuentro muy lindo, donde uno se encuentra con mucha gente que quiere muchísimo y que por ahí no la ve tan seguido, como me pasa acá, y es muy lindo y hay que disfrutarlo, ¿no? Cuando estuve haciendo la valla, que estuve seis meses acá, me sentí querida, abrazada, me hice amigos, tengo una representante española. Y ahora, volviendo a estar acá, representando a una película que quiero tanto, que es Yo Nena, Yo Princesa, que está nominada en Los Platinos para Educación y Valores, ¿qué más puedo pedir? Estuve con Nancy, con Nuplan, con ella somos amigas. Estuvimos con Mercedes, con Morán, compartiendo ayer también, que fue lo del Yankee de Prensa. Y bueno, después uno se va encontrando con amigos, con gente, es un premio hermoso. Chino, último, la alfabra roja, ¿qué pasó? No sé, me dejaron acá, la verdad me vienen paseando desde hoy temprano, yo veo que me van llevando de un lado para el otro. Me siento cómodo acá, te digo la verdad. Mira, yo recién salí, salí un rato y no había, o sea, estaba lleno de gente. Al principio estaba muy nervioso, pero bueno, ya me siento como en casa. Bueno, podés desfilar tranquilo, no hay ningún problema. Mirá, 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 el desfile del Chino, ahí está, perfecto. Ahí estaba el Chino Garimbo, la verdad que todas las figuras. Roxana, muchas gracias, gran trabajo de allá. Estuvimos, pusimos el hocico de socios en una gala internacional, así que te agradecemos mucho y hasta la próxima, compañera. Muy bien, chicos, aquí estamos, así que en la próxima gala seguiremos mostrando las imágenes y la cámara de socios se va a meter en donde sea, chicos. Muchas gracias, antes que nada quiero agradecer este libro que nos mandaron que es Motivación Poderosa de Mirta Fleisman, están en la Feria del Libro. Gracias, nos hace falta mucho motivarnos, así que muchas gracias Mirta por este regalo y a trabajar. Sí, arrancamos la semana, apuntamos los cañones, disparamos alegría y hacemos... Escándalo, es un escándalo... Escándalo, es un escándalo... Escándalo, es un escándalo Estoy más emputecido que Luciana Salazar contra el rey Porque tenemos muchas cosas hermosas Hay cosas para cagarse bien de risa Con perdón, la palabra risa Y después tenemos varias otras cosas Una cosa a decirlo, Luciana estaba enfática Pero también tranquilo Como agua de tango Estaba emputecido Si no parece que porque ella gritaba No, no, no Viste que hay gente cuando se enoja Habla más bajo El que grita no tiene argumentos para mí A veces uno se supe Muy bien, Karina Pero él quería mandar un mensaje Hablaba bajito y era letal Él quería decir, ¿sabes qué? Terminé con esta chica, no hay más nada Entonces nunca se puede saber, a veces Nos engañan Los estertores Adri, ¿te has cortado el pelo? Eh, sí Pero la gente se pregunta si pasó una carmelona No ¿Me pintaste hoy en los obusos? Adri Mirá, como me reclamás muchas veces Está como más rubio Es verdad Yo de chico era rubio Chico Queremos fotos Pantera Prueba De chico Era rubio Me dice, me dice, me dice, me dice la pantera Mentis, mentis, mentis Me dicen, me dicen, me dicen Una pantera albina Todas las fotos que tengo de chico Son blanco y negro, chicos Todas las fotos que tengo de chico Todas las fotos que tengo de chico Una relación Adri de chico Como la serie Adri de chico Era una pantera albina Me dice, me dice, me dice la pantera albina Albina, albina, albina Arrancamos con el escalón número 5 A ver El título es Imágenes no aptas para personas impresionables Atención Porque, ¿sabes qué pasa? Sí Vamos a mezclar aquí fotos y videos Que dejan bastante que deseas Sí Pero que tenemos la obligación De mostrarle a nuestro público Exacto A ver Aquí, saquen la... No, dejen a los niños Déjenme No los hagan Pero, abiertas El que avisa Advertencia No traiciona Vos conejos podés mirar Ah, ok Vos podés mirar Pero no empieces con ese temblequeo Que me ponen en el... Llaman a los rimos O sea, que yo Es que no sé Viste que a los conejos Le agarra la muerte súbita No, no Ay, qué horror No No los hagas así No, no Se joda No, no, no ¿Qué público te pide? No, no Más tierno que un conejo no hay Más tierno que un conejo Sabés que... Ay, voy a contarme un sabor ¿Cuántos hijos tendrá contigo? Ah, vos tuviste conejo de chico ¿Eh? De chico tuve... Sí, la casa de mi abuela Ramona Era una especie de granja Sí, se muere rapidito Conejos Ay, no, dile Espátanos Espátanos, espátanos Espátanos, espátanos Gallinas No, porque vas a contar algo horrible Y yo te... Perdón No, no, no No, no Horrible pero breve Sí El otro día pasaba por... Yo soy muy de mirar las ofertas Entonces pasaba por una carnicería Y decía Kilo de conejo Ay, no 700 pesos Y digo ¿Quién compra conejo? De verdad De verdad Seriamente ¿Quién compra conejo? Está como de oferta El conejito Yo pensé que ibas a decir Hay gente que corre la coneja Pensé que ibas a decir 700 pesos un kilo ¿Cuánto pesa Pompín? No Sí, lo está pensando Paula No De verdad pensé ¿Estás escuchando esto? ¿Estás escuchando? No, no Tiene que tapar un conejo Pensé De verdad No, no, nadie Nadie No, no Nadie Escuchame No, yo hoy de viejito ¿Falleció el conejo? De viejito De viejito No deberíamos No deberíamos comer animales Pompín, tendrá muchos hijos Porque viste que los conejos Tienen fama de... Todavía no me casé Todo el tiempo No, pero alguna chanchada hiciste Todavía no, ¿entendés? Alguna conejada hiciste No Subí la mano, Anueli Todavía no Subí la mano Subí la mano Conejo degenerado Esqueroso Hablando de gente degenerada Conejo esqueroso Arrancamos las imágenes No aptas para impresionables Del escalón número 5 Sí, señor Con Esteban Lamote ¿Qué pasó? Que se pasó en culo En el fin de semana Amo el culo 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 Le pusimos una manzanita ¿Qué más? Un duraznito Un duraznito, ¿no? El Jesucristo de Tierra Santa Claro Ha hecho una producción en culo El que le guste la peluja Lamote estuvo en el campo ¿Para él o para una revista? No, lo subió a las redes Así que Muy a lo muscari Muy a lo muscari Muy a lo muscari Sí Aquí más Se da otra fisionomía Pero es cierto Muy a lo muscari Aquí va una guitarra Con la guitarra Y en esta segunda que salta Ya, claro Se ve el zonajero Ah, claro Porque está de atrás Pero se ve el zonajero Que cae del otro lado No Entonces Tuvimos que tapar El péndulo Así es bien Ahora Igual Nosotros le pusimos el durazno ¿No? ¿No es que estaba así? No No, estaba en culo completo ¿La querés ver? ¿O sea, él lo subió? Claro, la querés ver Ya está estockeando Pásala al grupo, chicos Se ve el culo completo La voy a buscar Segunda noticia impresionable A ver Barbie Simmons Muy querida Ah, sí Sí Está con esta moda De meterse en hielo Ay, no Barbie no va a volar Y eso es realmente Muy incómodo Porque se pasa mucho frío Acción A ver Pero te hace bien Hace bien eso Sí, hace bien Hace un sábado mágico Y le llenan todo de hielo No Para mí sí No Ay, qué horror El hombre de la barra El hombre de la barra Mira, qué buenísimo Sí, está bueno ¿Para qué sirve? Para la circulación Se te frunce todo Ya está Sí, a ver Dejá el audio un poquito A ver Ella la meten ahí Y mientras tanto Le llevan la barra Y está cagada Sí Pero ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Es para bajar de peso? No, no Esto en realidad Tiene que ver con todo un movimiento Que hay como de Ves que Meditó El sindicato del hielo Hizo yoga Está muy copada Barbie Simmons Con toda esta Gran movida que hay No solo en Argentina Que te hacen meter En un barril de hielo Pero para desinflamarte Como desinflamarte De las tensiones emocionales Dice Hace bien Como caminar en fuego No me tendría mal a mí Bueno chicos Para mí Para mí la gente burguesa Aburrida Empieza a probar cosas nuevas Y después termina metiéndose En una barra de hielo Mañana se mete cualquier Acá nuestro compañero de hielo No es un peligro De telenoche ¿Cómo se llama? El que se metió Es flaquito Aquí Jason May Sí, sí Pobre Jason Jason May lo hizo para telenoche Y Mariano Martínez también lo hizo Que después va a ser protagonista Mano Martínez hace todo En lo que consiste Rodríguez Básicamente es En controlar Tu psiquis Y tu emocionalidad Y lo que plantean Es que el codro Dominás la mente Dominás la mente A continuación En imágenes no aptas Para personas impresionables Vamos a ver Al Puma Rodríguez Ay no Muy bien No, no, no Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría ¿Cómo está? Está muy mal de pelo Es que está sin el braille Está desaguas ¿Sabes a quién me hizo acordar? A Thundercats A la parte que tiene cara de panderas Y sabés que tenía Ahora está bien Pero en el momento En que la Porsche había dejado El pelo largo también Estaba medio laporeada Hay un tema de tintura ahí difícil O no te teñís más Pero estaba haciendo Ahora Ahora Hablando de viejas Hablando de viejas Sí 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 Roberto Carlos Roberto tiene Carmela Roberto Carlos Está viejísima Señora si usted supiera Son los dos mal de pelo Chicos No, no, no Nuestro alguien Nuestros artistas Rufinemos nuestros artistas Jesús Cristo Alguien que avise Alguien Hay cosas que hay que avisar Hay algo que avisar No, no está bien No, Roberto Carlos No, los dos han pasado Un momento de salud Y la verdad que se los ves Saludables se los ves No se los ve bien de pelo Escuchá Es que no se puede ver al final Se controla Ahora Sí Ahora No, Jesucristo no lo ve Que está Triste y azul Esta es la canción de mi padre No, esta no me la sé 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 Pero tú es una canción Y de Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Roberto, detení un puerto Qué amable amante Mirá todas las peluches ¿Qué pasa por fin? Desmalla por fin Che, ¿y del Puma qué tenés? ¿Qué tenés del Puma? Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si me he encontrado su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás he conocido Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Esta es hermosa Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua No, chicos Dueño de ti Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la aconsejaba Y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la aconsejaba Y otro más la pretendía Oh, básame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se quede Cuando tiras tu piel Y mi piel Quiero amarte una vez La casita La casita Apriétame Apriétame Acaríciame Y bésame Que del mar de tu cuerpo Una morocha Color campeón Que se menea Mirándome Se fue parando Mi corazón Y en sus caderas Murió, murió Una morocha Todos los temas Todos los temas Por ahora Que nos va a trazar Un tema de salud Y está muy bien Hay un tema campeón ¿Quién te pasó eso? Porque no se está usando spray Nadie va a meterse Con los problemas de salud De esta gente Pero no podés Brasilear El brushing no se usa Con tres pelos Chicos, brushing Con tres pelos No Son eternos Es poco pedo Para Roberto Que hizo un tape Que hicieron un clip juntos ¿Qué tenés? A ver, qué es esto A ver Acción Acción Mirá, es un gran Un gran Roberto Y debe tener 80 Siempre de costado Qué bien que siga Con ganas de hacer, ¿no? No, no está tan muerto Toda esta generación Está de gira Palito está de gira No, todavía no están de gira Van a ir de gira Pero no están de gira Rafael está de gira En este plano El Puma está de gira Están todos de gira Eso lo mantiene vivo ¿Y dónde está el Puma, chicos, acá? ¿Dónde aparece el Puma? Pero mirá toda la gente que va Ah, sí Es una figura ¿Están de gira? ¿No aparece el Puma acá? Ahí está Ahí está No, está robando Pablo Adri, eso factura groso Tanta gente, ¿o no? Está lleno Es millonario Mucha plata Mucha plata Aquí, a la hora De las imágenes impresionables Esto no impresiona Por la imagen en sí misma Sino por la historia La Marengo Que tan buen considerada Está por nosotros De estos días Que tuvimos todos La amamos Está querida Un beso Está complicada Porque se le ha perdido Una llave No saberme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben la falta que le haces A mi corazón ¿Qué negado que soy con la bendición? Dedicado a todos los hermanos que Dios Todas con todas las premias A mí me gusta la canción de Agaporni No saberme llegar Vas a oír mi canción No, tenés la Agaporni No, Agaporni No, Agaporni Es re bailable Es re bailable ¿No te gusta ver el pinto? No, no es que no me guste Pensó que era a mí No, no Ode, no lo podía contar Te callás la boca Veníamos con Adri En el auto de Mar del Plata No digas tu alito Anécdota Yo me quedé dormido Sí, no, no, no No es así Vos la hacés fácil Dijiste Vamos a viajar a Mar del Plata A ver obra Bueno, yo te dije Yo no manejo de noche Vos me dijiste Bueno, manejo yo Entonces manejá de día Manejé de día Vimos las obras Que mejor no nombremos que vimos Y nos volvimos la misma noche ¿Y quién manejó? Y a los 10 kilómetros Dice, tengo sueño Bueno, Adri Y tuve que agarrar yo el auto Y me dejó en el Hace como 7, 8 años Era un peligro que me quedé dormido Obvio Y me dejó ahí en el estéreo Donde andaba En el asunto El cassette Dejó la pasacallita De alguien que yo no conocía Era un pinto Toda la noche Y le digo Era un auto nuevo Y entonces tenía miedo No quería tocar nada Digo, toco y se frena ¿Y qué me dijiste cuando te despertás? No, me dejaste esto No voy a decir nada más No seas malo Lo que sí quiero La de Agaporni Me dijiste ¿Quién es? ¿Quién es el que canta? ¿Quién es el que canta? Ay, a Meli me encanta ¿Quién es el que canta? Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Te dejarás bañar de mis sueños ¡Bailando! ¿Cómo dice? ¡Esto es el que canta? ¡Esto es el que canta! ¡Esto es el que canta! ¡Esto es el que canta! Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No es la falta que le haces A mi corazón Estoy más jodido La versión de la llave Esto es un De Natalia Aurelio En Solamente Vos Eso es YouTube Lo difícil es Solamente Vos La cantidad de versiones que tiene Es un chave Empezamos más allá arriba ¡Esto es eso padre! Pero es muy difícil ¿Qué te pasa? Adri, ¿sabes qué? Te la vamos a encontrar Sí Porque ¿sabes qué? La llave siempre la encontramos Solamente Vos Fue uno de los éxitos de este canal Para abrir las puertas De los corazones de nuestro canal A ver Si tienes el video Más allá arriba Escuchá Ahí está Ahí está Esta es la llave No está no es la llave No está no es la llave Sí, sí Sí, sí Al final Ahí está el primer one Yo te voy a amar Hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a estimar Pero no es la llave Pero no es la llave No Es otra ¿Sabes qué? Qué linda que es la llave No cantó la llave Es 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 la memoria que tenés, ¿cómo le pifian? Es verdad. Bueno, bueno. El único tema que conocés de Abel Pinto es en la llave. No, pero... Es por eso, por eso. Yo voy para dónde vas. No, en la enviatada. No, voy sin ir atrás. 100 años. Ya está chequeado. 100 años. Pero 100 años. Lo escuché hoy en la radio. 100 años. 100 años. 100 años. 100 años. 100 años. Dejasela. 100 años. 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 Un día hacemos concurso de canciones. A ver, ¿cuál sabe más letras que...? Jugamos. Porque vamos a ver la boquita así. ¿Quién dijo el otro día que hay que decir? Kiwi Melón. Kiwi Melón dice. Perdón. Poné una prueba. No. Sí. Pero... Mirá. Soy capaz de dar una corta. No, no, no. Poneme una de Abel Pintos. ¿Vas a verme llegar? No. ¿Qué es lo que hay que decir que el otro día veíamos en ese show que vimos de la gente del Ángel que hay que decir una frase? Mirá lo que es este video. Abelito. Fanático de la primera show. Abelito. Abelito la dice. Abelito. Abelito le dice. Abelito. ¿Qué dice? ¿Cómo que está la confianza? Abelito. Es un amor. Tiene que venir a ver. Ya está, la haga la cortina a él. Tiene que venir. Es divino. Ya está. Ya está dos y que la haga él. Pero pará, ¿no tenés? Yo no voy para donde vas. Es tremenda esa canción. Si te tengo por delante. Es muy linda. ¿Motivos? ¿No la tenés? Qué linda campeona. ¿La debes, eh? Bueno, muy bien. Ay, qué linda. Escucha hasta el parque. A ver qué pasa con la Marengo. Sí. ¿Qué pasa con la Marengo? ¿Qué pasa con la Marengo? La llave. Todo nació acá en la llave. ¿Qué quiere? Acción. Play. Hace un mes que busco una llave que yo misma escondí. Todos los días le dedico un rato largo a buscarlas, pero no las puedo encontrar. Abro la heladera. ¿Viste cuando decís? No sé. Tiene que aparecer. Es insólito. El horno. Ya no sé dónde más buscar. Es re importante, chicos. La solución va a ser mi mamá, me parece. Estoy al borde de un ataque de nervios. Mami, necesito que vengas a mi casa. Esa llave me ganó la batalla. Y lo último, antes de irme a dormir, es que le compartí algunos tips que me pasaron. Digo yo. Si alguno está pasando por lo mismo. Un besito grande. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana, Rob. ¿Me encontró? Chau. ¿Qué? ¿Qué hago de esa llave? Cuando quieras caminar, no importa dónde vas, quiero ser tu acompañante, no es espiego los sentidos. A ver si la travesa. El especial de Abel Pintos, el socio. No me muevo la boca, canto. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. ¡Desafío! No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. ¡Pasa o no camines! ¡Pasa! ¡Pasa! Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de noco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. ¡Pasa! 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 Ya, Belito no, estamos como corridos, ¿no? Sí, chicos. Pero vamos a entrar a una, a ver si la sabes. No, vamos, dicen acá. Sí. Una de Cristian Castro, dale, animate. Vamos, que dicen acá que va. Una de Cristian Castro, ¿qué sabés? Azul, es que este amor es azul. Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar. A ver, a ver, a ver. Desafío. Y si puedes esperar, escucha, te he venido a suplicar, a pedirte una vez más, que me es otra oportunidad. ¿La sabemos los dos, Adri? Adri no la sabe tanto. No. La sabe. Adri, ¿te podemos hacer un concurso? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ponernos otro. La práctica. Escalón 4. El tiempo es tirano. Sí. El escalón 4 se llama el karateka. Karateka. Porque Mariano Martínez está a punto de recibirse. ¿Vos sos karateka, conejo? Sí. A ver, hace una toma. ¿Qué es cinturón? Hace una toma. Vos seguís, vos seguís. Vos seguís. Vos seguís. Vos seguís. Vos seguís. Mariano Martínez a punto de recibirse de cinturón negro. Ah, mirá. Él ahora parece que si te cruza te cagas al karate caso. Es como un monje. Escuchá, seguí, avanza, por favor. Mirá. Ah, mirá vos. A paso de cumplir uno de los objetivos más significativos de mi vida, llegar a cinturón negro primer dan. No sabíamos esto. No sabíamos que practicaba karate. No. Qué bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Lo ves, acá le ponen todo, le felicitan. Sí, ha hecho del deporte una cosa muy importante de su vida, Mariano Martínez, hay que decirlo. Sí, un rumbo. Porque su maestro, el maestro Jin, le puso... Mirá Pompí. Mr. Miyagi. A ver, perfecto. Pompín. ¡Vamos! La grulla. La grulla. La grulla. La grulla perfecto. Obviamente, esto nos da lugar a un querido Mariano que se ha hecho esta foto en senos. ¿Qué le pasa? Se ha hecho esta foto en senos. Mirá, Bruce Lee tiene arriba. Y su referente es Bruce Lee. Bruce Lee. ¿Qué referente? Y la señorita Lee. Buen Jin. Sí, más bien. Bruce Lee y la señorita Lee. Y Christopher Lee. Y Christopher Lee. Aquí él, por supuesto. Está mirando al futuro. Sí, hombre mirando al sudeste. Facha, ¿eh? Facha, como siempre. Pero algo le pasa. Algo cambió. Y los años le pasan, chicos. No, pero parte de eso. No, puede decir que tengo que... Claro. Más de introspección, está con... Claro. Y es un tipo que ha superado las críticas. Ah, entendí, se ha superado. Dije, ¿qué se hizo? Y más tenés, a ver, seguí, por favor. A ver. Ustedes, vos ya vas a los videos. ¿Ya tenés los tapes? Bueno, vamos entonces directamente a... Nuestro querido Mariano Martínez nos da lugar a los mejores videos de karatekas. Ah, acción. Ah, me gusta esto. Cuidado. Ah, mirá. Cuidado. Ay, qué impresión. Uy, uy, hay que... Ay, ya no, 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 no. Cuidado, cuidado. No, no, no. Esto nunca termina bien. Ahí viene, ahí viene. Pequeño punchi por ti. No, 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 no. Uy, se cayó. Ay, que me duele la cara. Ay, que me duele la cara. Ay, que me duele la cara. Aquí con las latas. La boleadora, mirá. No, esto es... Es un palo de acorillón. Guarda abajo. Cuidado, la bola. Se la da la bola. Sí, se la da la bola. Ah, no, ya se la da con las cositas. Genial, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado con este, no, este es buenísimo. Este te actira con un muñeco. Aquí, cuidado. Ahí va, mirá. No, le tiró la latina. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Aquí. Ahí está. Ay, no. Le rostó. ¿Cómo lo dolió? Eso sigue. ¿Cómo lo dolió, por fin, eh? ¿Cómo lo dolió? Aquí. Ay, pobre gente. Las chicas practican. En la cara. Ahora, no quiero. Está de secara esta. Y ganó esta. Sí, obvio. Y se marchó. Esto en un living de una neta. No lo hagan en su casa. No lo hagan en su casa. No lo hagan en su casa. ¡Oh! Aquí. Este hombre. A ver. Ronaldo. ¡Oh! No, no. Golpe en la cabeza. Cuidado. Aquí es Chilabé. Aquí es Chilabé. Cuidado que es Chilabé. Ay, amor. Ay, Dios. Cuidado, chicos. Muy fegrito. No, van a ver. Lo hacen para el TikTok y no sale. Cuidado, bueno, pibe. Cuidado. Cuidado, mene. Desafío. Cuidado. Es lo que te le hace una chance. Cuidado. No, muy sacado el chico. No, al piso. Aquí. ¡No, grado! Aquí, Lee y Jun. Jun y Lee. ¡Bito! Después de haber hecho nuestra clase de karate. La manito. Cobra Kai. Preparamos la segunda parte con Pantera. Acción. La mano. Largane. Ah, lo está guapo, López. Sí, pero tenemos la segunda parte de... ¡Ah, va! ¡Qué necesidad! Pobre gente, yo no sabía. Es un hombre grande. Ahí está. ¡Tremelo, no! ¡Tremelo! 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 ¡Ay! ¡Tremelo, no lo nudizo! ¡Tremelo! ¡El niño con el luchaco! ¡Oh! ¡Eh! ¡Y sigue, sigue! ¡Tremelo! 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 ¡Oh! ¡Con media se patina! ¡No, con media se patina! Con media se patina. ¡Tiene que seguir pegando al muñeco! Cuidado. Está solo, solo. Pero se... Se da contra sí mismo. ¡Qué raro! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Contra sí mismo! ¡Contra sí mismo! ¡Migosismo! ¡Migos! ¡Está loco! ¡Está enloqueció! ¡Está empoderado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No duele! ¡Cuidado! ¡Con el luchaco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué agrinoso! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡No me lo dolió esta, chicos! ¡No! ¡Cácula fatal! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No lo que le dolió! ¡No! ¡Cuidado la baranda, querida! ¡No, no, no! ¡No! ¡Se marchó! Bueno, esto nos va a anular también, a ver cómo Mariano Martínez... ¡Canta tango! ¡Canta tango! ¡Como ninguno! ¡Porque Mariano Martínez! ¡He llegado hasta tu casa! ¡Yo no sé cómo he podido! ¡El varón del tango! ¡Si me han dicho que no estás! ¡No me digas! ¡Que ya nunca lo verás! ¡Julio Sosa! ¡Ahí no tenemos a estarlo! ¡Ay, ha dicho que ha sido! ¡Y nuestros socios tangueros! ¡No me ha dicho que no estás! ¡Qué silencio y en tu puerta! ¡Arrabaleros! ¡Al llegar hasta el portal! ¡Un cantado de dolor me detuvo el corazón! ¡Qué desprecio! ¡Nada, nada queda en tu casa natal! ¡Sólo te dañas que teje el yullal y el rosal! ¡Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú! ¡Todo es una cruz! ¡Nada, nada más que triste esa inquietud! ¡Nadie que me digas si vives aún donde estás! ¡Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor! ¡Vamos! ¡Caneando en socios, chicos! ¡Aguanta y grande, ¿no? ¡Mejor Mariano Martínez, acción! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira de ti con tu enviar! ¡Ah, es lindo esto! ¡Ah! ¡Está como de los piojos! ¡Está como para abajo! Es reflexivo Es una vista de tango Canta el tango Se ve mucho lo escuchaba Estoy tocando un tango Chicos, los aldeos finales Chicos, él se mira los tatuajes y canta el tango Mariano canta el tango Como ninguno Escalón, número 3 El título es El nuevo abecedario De acá no vamos a ir a otro género musical Porque ustedes saben que elegante Del abecedario hizo un tema divino Ponle un poquito elegante A ver qué es elegante Montrame el tango El abecedario de elegante Acción Largalo, play Medeca el 9 de ratón Él se mira el estuulo al tango O la bácedario de elegante Que lo quede La báceda del Ángel Bueno, por supuesto que Levanta hizo el abecedario, que es un hit. Y Susana trató de copiarlo, no le salían las letras del abecedario. Esto nos da lugar para el nuevo abecedario, porque obviamente los famosos, sigo, van a tener su nuevo abecedario. Y también, en base a cada letra, hay un momento de la tele. Estos sí son redes el fin de semana y nos encanta. Lo que necesitamos es que lo escuchen para que escuchen lo que dice cada famoso. Así que hagamos silencio y escuchemos. Acción. Ahora te voy a pegar un tiro. Bobby, 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 lo. Creo que no las dejan entrar. Dale, dame la papa frita. E de... Te escucho con deleite. F de... F de... Farinha, con rovete, te vamos a dar en el ojo. G de... G de... Gorda, ridícula. H de... ¡Habla, marido! I de... Impacto. J de... ¡Ya te he estado dejando! M de... ¿Me estás restando? N de... Tu abuela, puta, que nadie le faltó el respeto, ridícula. O de... O la matas de chiquita, o la discriminada de por... F de... Para un poco loca. Q de... ¿Quién hacer bobin conmigo? R de... Rocío Guinaudía. S de... ¿Iba a armar un kilómetro? T de... ¡Tengo aval! ¡Tres global! U... ¡Tres gantes, pendejo! V de... ¡No tenés el culo de otro! V doble de... ¡V doble de... ¡V doble de... ¡Que amo! X de... Surama, chicas. Todo es... ¡Tenido, eh! Griega... Z de... Son los sequias, pero no te entiendo cuando hablas. ¡Muy bien! 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 Gracias a la fábrica, se ven los mejores años de mía y masita de la fábrica, se averiguó más socios del espectáculo, Roto Cabotá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay más socios del espectáculo, último acto! ¡Muy bien! ¿Te la permite? ¿Compí la canción? Sí, ya me la aprendí. A ver... ¡Esa! A ver, a ver, ¿qué frase? ¡Hace bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Calmate, Pompí! Escandalón número dos. Estamos haciendo los escandalones y nos quedan dos pendientes. ¡Qué bueno el abecedario después! ¿Te gustó lo del abecedario? Es lindo, ¿no? Los famosos. Muy ingenioso. Eso es una creación de redes, sí hay que decirlo. Estuvo muy bueno. Bueno, Desparecidos es el escalón dos. Desparecidos, gente que no se parece a nadie, que van a lo de Laurita, y no consiguen parecerse a nadie, y no se engañan. Y dicen, anda, te ha puesto, no sé, una escena que vas y... Y después nos hacen hacer el ridículo a la gente, pobrecita. Vamos a verlo, por favor, acción. A ver. Desparecidos. A ver. Buenas. Hola, ¿qué tal? Sobrenalo. Ahí. ¿Brenalo ahí? ¿Quién es? ¿A quién se parece? Hagan sus apuestas en casa, en las redes, sociosel13, arroba. ¿Quién es? Al carpintero ese que hace la mirada. Al carpintero. ¿A elegante? Me imagino que no. ¿A elegante? Marianita. ¿Quién lo que? No, me da futbolista, pero no conozco el nombre ni de un... Hernán Díaz. Hernán Díaz. Ay, no, 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 no. A mí no se me ocurre nadie. Puede ser Kei Heiro. Kei Heiro. Kei Heiro, Kei Heiro me gusta. No me gusta Kei Heiro. A ver a quién se parece. A ver a quién se parece. A ver. A ver. Seguro es igual. ¿Sos Cristiano Ronaldo? Sí. No, no. ¡Es Cristiano Ronaldo, mirá a futbolista! Cristiano Ronaldo, Kei Heiro. Bueno, no te puedo. Chicos, no. Dejen de engañar a la gente. No le mientan así a la gente, que vaya a ser el ridículo a lo de Laurita, por favor. Tiene una onda. Una onda, sí. A vos, ponéle. A ver el que sigue, por favor. Dispare el tape, acción. Ah, este sí, ya se ve. Ah, este sí, ya se ve. Ah, tu amigo, ¿cómo se llama? Este es igual. Este es Novarex. Este es igual. Este seguido porque es muy obvio. Es igual. Sí, ese es Novarex. Sí, es igual. Y le gusta parecer. Me gusta parecerse Novarex. Me encanta. Seguilo, a ver. A ver. Seguilo, a ver esta chica. A ver, a ver. ¿Quién es? Esperá, esta es Karinara. No, tengo otra. Verónica Perdomo. Apá, ¿eh? Puede ser. María Becerra. No, Ángela Leiva. Ángelita Leiva. Ángelita Leiva. Ángelita Leiva. No, no me parecía. Ángelita Houston. Bueno, a ver. ¿Quién es? A ver. ¿Zaira Nara? ¿Zaira Nara? ¿Zaira Nara? ¿Y vos sos? No. No, Zaira. Tremendo. ¡Ah! ¡Karilla has visto! ¡Ay! ¡Karilla y a Karilla! ¡Karilla! 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 ¡No! ¡No se parecen! No, no, no. No, no, no. No se ve que le pasa a Karina Gerlín. No, es demasiado. Que va a ser mal. No lo van a ir diciendo. Qué turrano. Ahí no sigue el tape. No le digas a uno. No le engañen así. Cargalo. Aquí. Uy, espera. Débora D'Amato. Ingrid Rucke. Ingrid Rucke. Ingrid. Ingrid Rucke. Ingrid, Ingrid. Tiene algo de Ingrid mayor. Es igual a Ingrid. ¡Irrr! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá! 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 ¡Ah, es igual! ¡Mirá! 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 Sí, tiene un aire. ¡Mirá! ¡Mirá! Y es que sigue. A ver cómo sigue. A ver. El último creo. ¡Mirá! ¡No, qué bonito! ¡Karol Vlapki! ¡Karol Vlapki! El chacho. Mario Borges del Marginal. El Marginal. Para mí es Samir. El hermano de Diosito. Es Samir. Don Alberto, ¿cómo es ese? Es el chacho Karol Vlapki seguro. El chacho es el chacho. Es verdad. Me parecieron. ¿El Lasky es? ¿Quién? Pero no va a seguir diciendo. Un político, chicos. Es el chacho Karol Vlapki. No, el que hacía las entrevistas con... Ay, calmate. El que hacía las entrevistas con Fantino. El turco. ¿Cómo se llama? Así. El turco así. ¿Puede ser el turco así, sabe? A ver. Es buena. A ver. ¿Podrías ser? ¿Será? Es buena, Luis. ¿Quién sos, baby? ¿Quién sos, baby? A ver. ¿Quiénes sos? A ver. A ver, loco. ¿Quién es? A ver. ¿La sacaste? Sí. ¿Sos Franchella? Franchella no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Es una nena? ¡No, chicos! ¡Qué brindes de semana para Franchella! ¡No! ¡No, chico! ¡No le mientan a vos! ¡No, los familiares son una turra! Es el turco así. Tremendo. Lo miraba así Oscar Martínez con esa cara de objeto. No, dejen a la cara. No, este no puede ser, chicos. No, no, nada. ¡Qué caradura! ¡Qué caradura! ¡Qué caradura! ¡Qué caradura! ¡Qué caradura! ¡Qué caradura! A ver, más desparecidos. No se parecen a nadie. Sí, desparecidos. ¿Ya tenés con quién dirías si te lo dirías? ¡Sos cargalo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Ya tenés con quién dirías? ¡Majo Martino! ¡Majo Martino! ¡Majo Martino! ¡Puede ser, Majo Martino! ¡No! ¡Nada que ver! Nadia Epstein, la de Gran Amano. ¡Gran Amano! Nadia Epstein. Igual la congelaron ahí rara. La de los peluches, los peluches que te saqué. ¡Peluches! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Sofía Clerici! ¡Mirá! 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 A ver... Es que yo, ya lo sé, vos, Bauti, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¡Ah! ¡Cintia Fernández! Ahora te tenés que ir corriendo al otro programa. ¡Cintia! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Cintia Fernández! ¡Cintia Fernández! ¡A los musculitos! ¡Mirá los musculitos! ¡Cintia Fernández! ¡Cintia Fernández! ¡Mirá! ¡Mirá a Cintia! ¡Mirá a Cintia Fernández! ¡Mirá a Cintia Fernández! ¡Mirá a Cintia Fernández! ¡Gustavo Gnabia! ¡Gustavo Gnabia! No, Charlie Alberti. A mí me daba armando una moto, armando una moto, el novio de la China. Federico Mauro. ¡Brum, brrum! ¿Quién? ¿Federico Clem? Yo dije Federico Mauro. ¡Ah, Federico Clem! ¡Ah, Federico Clem! Estoy sordísimo. A ver, acción. ¡Mirá a Cintia Fernández! ¡Ay, carita, trompa! ¡Mirá a Cintia Fernández! ¡Mirá a Cintia Fernández! ¡Mirá a Cintia Fernández! ¡Mirá a Cintia Fernández! Está malísima a la óptica. ¿Y vos quién es? ¿Quién? ¿Quién? A través de mi canciana americana... ¡Ah, Cintia Fernández! ¡Ah, Cintia Fernández! ¡Ah, Cintia Fernández! ¡Canta! ¡Ay, canta con Cintia Fernández! ¡No le funciona! ¡No, no, no, no! ¡Señores, no nos voy al escalón número uno! ¡Una en una escala! ¡Tres, no! ¡Tres, no! ¡Bueno, tres! Aquí, el título es... Sí. Sigue la novela Gersi Bayona. ¡Cari, Carina! ¡Carina! ¡Carina! ¡Te escuchamos, Cari! ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés, Cari? ¡Vamos siguiendo fotos mientras, señor Díaz? ¿Qué sé? Bueno, ¿viste? Que ellos están de gira con sex. Sí, sex. Sex, sí. Y mucho sex tienen. En vez de ir en el micro donde va todo el grupo, viajan en el auto de él. ¡Qué buen chamba! Sigue el chiqui chiqui juntos. Los niegan, los niegan. La intimidad, mi amor. Claro, necesitan intimidad. Tenemos fotos de eso. Sí, pero primero vamos a recordar el beso que se dieron en esa terraza que fue pernicia del socio del espectáculo. La primera prueba, digamos. La primera prueba completa cuando ellos se daban ese abrazo, ese beso, que no dejaba duda a que hay una relación. En Entre Ríos creo que estaban ahí. En Entre Ríos. Exactamente. Sí, perfecto. Y ahora, ¿cuáles son las nuevas pruebas, querida Cari? Las nuevas pruebas son, bajando del auto, se están agarrando de la mano. Hay dos fotos. A ver. Bueno, esta es una. Anda contando las que van apareciendo. Los nantes. Donde ella aparece en el reflejo de las gafas de Mario, que bueno, siempre está modelando y posando. Bien, la siguiente. O sea, están juntos. Sigo. Aquí, la manito. La manito es una escena. ¿Podés sacar el grab? Juntos. Están de la manito, como por abajo de... No por abajo de la mesa, pero ahí como escondiditos. Siempre pegaditos, siempre al lado. Sí. Siempre, siempre y mano. Siempre con roces. Siempre mano, roces, toqueteo, amor, sexo, pasión, calentura. Ah, ahí. Sí, ahí lo vamos a hacer hoy. Los compañeros saben todo porque, ¿saben qué? Los compañeros son los que baten todo. Ya, es que decir, él está solo y a ella nunca más se la va. No, ella lo que dice es que, mientras está de gira, aprovecha y pasa ñiqui ñiqui con Mario. Y después vuelve con el novio. Claro, cuando vuelve está con Nico. Acá cruzan la calle juntos. Pobre él. Ella del brazo. Porque están bajando del auto de él porque no viajan en la combi o el colega. Acá se puede viajar en el auto de él. Exactamente. Con lo cual las pruebas de este nomás se siguen a público. Los escandalones terminan porque yo ya me tiré. Bueno, hemos estado todo y hemos repasado. Repasamos un poquito el programa de hoy. Qué notón, ¿eh? Con la nota exclusiva que seguramente dará vuelta por todos lados. Martín Redrado diciendo, títulos, no soy el padre de Matilda Salazar, todas mis obligaciones con Luciana ya las cumplí. Hace cuatro años que estamos separados y no tengo nada que ver. No, y una Luciana Salazar que salió indignada, es lo que él es un mentiroso, que hay papeles firmados por los cuales tiene que hacerse cargo de un montón de cosas y que además lo denunció por abuso. Pero no sabemos si judicialmente. No, y el juicio que llega es un juicio comercial. Dimos los detalles de cómo será nombrada a partir de ahora la madre de los hijos de Marcelo Gallardo. Que ya para el club, claro. Que están absolutamente separados y empieza a funcionar. Luli dijo, en cuatro meses blanquea con Alina Mueves. Para mí va a pasar eso, me hago cargo. Ahí está, ahí está Oscarcito. Gran programa. Somos chicos que se ve así, nos gusta hacer televisión. Hasta mañana. ¡Chau!